Y todo nuestro respeto, nuestro apoyo a los estudiantes, a los académicos, todo nuestro respeto. Nada más, que incluso es hasta bueno que haya esa huelga, porque ayuda a que se abra un debate sobre estos temas. La educación al servicio de la oligarquía o la educación al servicio del pueblo. O el contenido educativo, los contenidos educativos. ¿Se va a seguir con lo mismo? ¿Con las fórmulas aprendidas o recetadas desde el extranjero?